Autoridades del Ministerio de Educación aseguran que están listas para el inicio del año escolar 2021. Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas educativos, precisó que el próximo 1 de febrero de este 2021 esperan a más de 1.800.000 alumnos en las diferentes modalidades educativas. Como parte de las acciones que el MINED estaría realizando para frenar los contagios de COVID-19 en las escuelas, Vanegas indicó que se estarían aplicando las medidas necesarias tanto en los alumnos como en los docentes. Por otro lado, las autoridades educativas aseguran que están enviando aulas prefabricadas a la zona de impacto de los huracanes Iota y Eta, esto para la normalización de los estudios dirigida a los menores de edad y adolescentes. Estos datos fueron brindados en conferencia de prensa donde este medio de comunicación no fue convocado. Marcos Medina, Noticias 12.